El trabajo legislativo de los diputados continúa con propuestas de ley y fiscalización para garantizar el bienestar de los guatemaltecos. Para dar seguimiento al proceso de fiscalización del cumplimiento del plan establecido para brindar seguridad durante las elecciones 2023 a la población guatemalteca, la Comisión de Asuntos Electorales se reunió con autoridades del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil. Los diputados Yasmin Poroj, Oscar Chinchilla y Cristian Álvarez presentaron a dirección legislativa dos iniciativas de ley relacionadas a garantizar la adquisición de libretas para pasaportes y para reformar la Ley de Alimentación Escolar. En el Congreso Dinámico continuamos trabajando por el desarrollo integral de los guatemaltecos. Congreso de la República